¿Qué es la Asociación Física Argentina? La centésima segunda reunión de la Asociación Física Argentina que se realiza todos los años en distintas filiales de la República Argentina. Nosotros tenemos, la Asociación Física Argentina tiene filiales a lo largo de todo el país y una vez al año nos reunimos todos los físicos que hacemos ciencia e investigación dentro de la universidad y en organismos como el CONICET o la SICA en la provincia de Buenos Aires. El congreso consiste en charlas plenarias, tenemos 10 plenaristas, 4 o 5 investigadores extranjeros que están dando, recién acaba de terminar la charla del doctor Jenny que viene del CEM que trabaja en la búsqueda del bosón de Higgs. Luego, además de las conferencias plenarias, tenemos charlas de división que enfocan distintas temáticas de la física y nos juntamos aquí, nos reunimos todo el ámbito de la física. Tenemos lo que llamamos una sesión de pósteres donde todos los participantes presentan sus trabajos que han hecho en el último año y en esta edición de la RAFA hemos convocado desde noviembre del año pasado a escuelas primarias y secundarias para que en el transcurso de este año escolar hayan realizado algún trabajo de investigación relacionado con la física lo pudieran exponer en el mismo ámbito donde nos estamos exponiendo los trabajos científicos. Y esta es una muestra un poco diferente de otras porque es patrimonial y es interactiva y es interdisciplinaria porque además de cosas de física hay cosas de astronomía, geofísica, hay peces, hay libros, hay lupas para ver mejor hay linternas para iluminar, hay experiencias que se hacen en vivo con chispas, luces y submarinos y demás entonces más que una exposición es un conjunto de experiencias alrededor de ello y mostrar esto a las personas que hacen divulgación en el resto del país que hay muchas y de muy buena calidad es como poder compartir con otros colegas esta forma que fuimos inventando a lo largo de los años. ¡Gracias!